No entiendo que me pasa No entiendo, yo no entiendo sinceramente que coño me pasa No, 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 no No me cabe todavía lo que me pasa Me salto porque estoy yendo rápido y no me esta gustando eso Te veo A ver, tu Gracias Debe estar el otro también aquí Un zombie lord Vámonos Vámonos No esta vez No hay nada ahí así que vamos directamente para acá Y el puto mapa 7 Osea es que estoy increíble, osea he muerto 400 mil veces en este puto mapa Salva Osea se permite tener la maldita cabeza, salve el maldito juego Pero de donde cajita Quita de aquí, dios mío Ven acá Mala idea Que era esta Ok Osea Ay me tiro yo, es que yo también soy retrasado Pero que con ganas Osea a mi no me tuvieron, me cagaron Eh, si, si Eh Perfecto FIFIFY TUUU Uy, hay que tener cuidado con eso Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Tengo que hacer cuidado con eso Tengo que tener cuidado con el Trabajo de los 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 La cargola es tan idiota que no viene por acá Bueno Claro que sí No me hagan esto, no me hagan esto Mola de mierda Yo acabo utilizándole esto, si lo he trazado Bueno Un mongolo disparando Ok, me pegan No se puede ver, entonces por acá Triste No lo voy a agarrar Está bien, sí Acabamos al agua No voy a empezar a rogar Y aquí, ¿qué hay? Nada Fish monster Hit my supply by the waterfall Oh my fucking Bien Mira los bartarditos, como los esconde El creador El creador es un poquito desgraciado, me cuenta O viene un jefe O no sé qué coño viene What the fuck What the fuck Acabo de quedar impresionado Ni yo sé lo que pasó Ni yo sé qué coño pasó Acabo de alucinar What the fuck ¿Y ahora qué tengo? Ok, ya tengo la última llave Pero por qué manito O sea Pero Pero ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Yo le he que De gracia lo hace a propósito Esto no es bueno Esto no es bueno Esto no es bueno Pensé que era algo peor Uno de estos mongolitos Más fáciles ¿Dónde era la llave luna? En la torre, ¿verdad? Sí, sí Era aquí en la torre Aquí me sumó Bien bajado Bueno Oh my god Oh my god ¿Qué es esto? Oh shit Menos mal que no avance Una larga Último mapa Último mapa señores Último mapa Por fin Por fin Por fin Por fin Uy no me gusta esto Mira todo lo que me he contado Dios Esto no es bueno Pero 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 ¿Tú qué? O sea ¿Tú eres inmortal? Su corazón Basta 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 ¿A qué se refiere? Bueno Sí, sí Sí, sigan viniendo Aquí los espero A ver quién llega No puede dar el que te está lanzando granada Madre de Dios No sé si había encorazoneado ¿No te empiezas a incendiar o qué? Creo que sí Sí Bueno, uno Bueno, es algo Mejor dicho Es algo Es algo Por lo menos Peor es Hubiera sido Que no hubiera nada Así que bueno Vamos a Por acá Vamos a avanzar Vean También es una bomba Voy a hacer esto Y que eso los mate Mientras yo le disparo con esto Con el que les dé me basta No tiene balas Ahora Pero Voy a salvar No confío A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Bua! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No pude poner a otra ¿Qué es esto? Así le va dando bastante vida Que lo dudo Pero bueno Uy, yo creo que no les hace nada A ver A ver Ni nada O qué Voy por el palo ¿Qué va a entrar ahora? No lo sé Lo recogemos A pesar de que no tengo Espérate Voy por la Da igual Tengo muchísimas ganas Así que No creo que venga otro jefe Seguramente Cualquier cosa Debe ser el final ya O algo así Esto no me gusta Nadito Esto es malo No me gusta Está súper claro Que viene algo Oh my god No me gusta Vale, vamos como que a prenderlas A ver Así que vamos a aprender Espérate que esto Yo los voy a tirar Porque no quiero estar No los quiero aquí ya Me imagino que puedo volver ahora Ah Y esto Ok A ver Te lo Nice Perrito Este que no No es Ok Si se muere LOL 3 flame Remain Que digo Restantivacing Restaiting WTF Esto es lo que yo más voy a No hay más Te veo Te veo Te veo Pero Pero Dios Mío Huevón Tito Estos Malditos Mapas Que voy a meterme en este Primero Es que seguro hay otro Parece que no No ¿Ve ahora qué? Ya había el interruptor Pero Necesito subirme acá Y por aquí Voy a darle este Voy a darle este Pensé que no se había muerto ¿Se le di? Si se le di Pero por qué coño me tiene que estorbar así Siguiente Este es sencillo Esto también es sencillo Por alguna razón Se mueren Canela al lado Y se mueren No sé por qué Súper absurdo Si hay un traje ¿Puedo agarrar eso? Una paz Que voy a salvar algunas Que no lo voy a pensar Que no lo voy a pensar Como siempre Un bicho más asqueroso Bueno Perfecto Me va a hacer un random así Uy cuidado Que huido Todo el ocio Casi me caigo ¿Queda uno? LOL Príncipe No veo una mierda Una puta mierda Claro Claro Ok Ok ¿Y ahora qué? ¿Qué? 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 оры No veo Me puso Dime Sí ¡Suscríbete! 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 Después de 400 años me dan una armadura buena Bueno, en fin, deja eso sí Entonces hay que subir Con cuidado Ya empezamos con las llaves ¡Hijo de puta! ¿Puedes darme la llave? No sé una mierda ¿Qué es esto? A ver Mapita largo, eh ¿Puedo subir otra vez? Sí Coincune El nuevo decisor defiende la wrists espinal Espinalabe ¡Chique contra mí! ¡Claro que sí! Que si que es lo que dijiste Ajajajaja ¡Bueno, el cine digo qué se me como Uy! cuando de este sacrificio una gargola frita se dieron cuenta lo que hizo el fucking gordo el puto gordo literalmente me esquivó la... me quería esquivar la dinamita que le lancé que hijo de puta que esto está cada vez más complicado es que lo sabía que me iban a matar pero, está bien pues, quería guardar esta pero no la voy a guardar, se las voy a zampar de una ahí y ahora que? vayas 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!